En este momento vamos a dedicar a Flores, encuentros de caminos de la Guaraña. Lejos de dar datos bibliográficos que ya nos ha brindado el embajador al inicio de esta jornada, comentar que para nosotros la música de Flores es un compromiso y hasta una actitud en la música. La belleza que nace de la sencillez, de las melodías sencillas y que ahí radica la delicadeza, la belleza de su obra. Habla mucho también de quién él era. Y que cualquier paraguayo de cualquier sector social o cualquier formación siempre se siente conmovido ante su música. No necesita demasiados artilugios armónicos, siempre son fórmulas sencillas, tónicas, subdominantes, dominantes, dirían los músicos, que más o menos entendemos de esto. Valiéndose de eso, crea todo un lenguaje para expresar un abanico de profundos sentimientos que tenemos los paraguayos. Quizás somos de poco a hablar, pero con esta música transmitimos mucho de lo que llevamos por dentro. Escuchamos así, en un primer momento, India, la vivísima guaranía de flores. Y ahora vamos a hacer el continuado, Medendate Ayú, vamos a hacer Paraguayete, Shepka Suni. Y para terminar, Panandí Verán. Todas estas obras compuestas junto a los textos de Manuel Ortiz Guerrero. Una feliz fusión de almas que hicieron los dos, Flores y Ortiz Guerrero. Una, gracias a Dios, maravilloso encuentro en el tiempo y en el espacio, se dio. Para que nos dejaran, nos dejaran obras que son entrañables para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.